Marco Corleone pues hoy le da su feliz Navidad a la peste negra. Así es, esta noche nosotros salimos con la victoria. Es un regalo más por este Navidad 2016. ¿Cómo te sentiste de compartir esquina con dos de las figuras más consolidadas en Arena México como Volador y Atlantis? Volador es mi compañero mucho, como 80% del tiempo es mi compañero. Entonces mucho respeto por su habilidad y sus movimientos, increíble. Y Atlantis, no tengo las palabras para describir como exactamente que el significado por él en lucha libre. Es muy especial para la victoria. ¿Qué balance haces de 2016? ¿Qué qué? ¿Qué balance? ¿Qué resumen? Resumen. En los finales de este año, yo he tenido, no sé si has visto, cinta en mi brazo, yo he sufrido como hace seis semanas una legión en mi hombro. Se salió, se zafó del lugar. Entonces, yo he tenido que aguantar este. Hay mucho trabajo siempre, muchas luchas en diciembre. Y, en resumen, todo bien hasta las últimas cuatro o cinco semanas. Pero todavía bien. Me siento bien y estoy muy contento para empezar 2017. Finalmente estuviste en el Grand Prix, en el aniversario. ¿Te sigues manteniendo en sitios estelares de la Arena México? Sí, claro, claro. Era otro año bueno para mí. Aparte de este legión, yo era sano todo el año. Siempre estoy en las luchas importantes, como semifinales, estelares, Grand Prix, aniversario, cosas así. Entonces, estoy aquí. Nada más, yo quiero mi lugar aquí en este Arena México. Me encanta luchando aquí. Y yo creo que yo tengo mucho más tiempo aquí en México. ¿Qué viene para 2017? ¿2017? Yo creo que tengo que ir. Necesito tratar por un cinturón. Tal vez trios con dos otros compañeros. Tal vez, ni modo. Tal vez, Maximo tiene el peso completo. Aunque él es técnico, no hay nada malo con una lucha técnico contra técnico. Si es por un campeonato, me explico. Pero hay muchas metas. Y va a venir. Nada más, la mejor cosa que yo puedo hacer es quedar sano todo año. Y quedar en los mejores deseos. En todo va a estar positivo. En todo va a estar bien. ¿Qué mensaje de fin de año le das a todos tus aficionados que siempre están en el pendiente, Marco Corleone? Nada más de todos los aficionados. Muchas gracias por otro año. Es increíble como Lucha Libre es aquí en México. Además de mi país, los Estados Unidos, en Lucha Libre. Entonces, ustedes son los mejores. Espero que ustedes tuvieran un gran Feliz Navidad y Año Nuevo en camino. Un abrazo y nos vemos en 2017. ¡Gracias! ¡Gracias!